7 Zetas ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Anda y drogando con los plátanos! ¡Gente! ¡Lo logro y con Xenumare! ¡Anda y vios, Xenumaro! ¡Haciendo en medio! ¡Le voy a ser loco guán! ¡Vendéis plátanos en el metro de 300 o 200 o 500! ¡Oye, hermano! ¡Ando terrible! ¡Dice un hueá! ¡Aguanta el árbol campeón, hermano! ¡Con Xenumare! ¡Aaah! ¡Mi pichula! ¡Oye, compreo! ¡Oye, compreo! ¡Oye, compreo! ¡Voy a caer con la media de M, hermano! ¡Miti, pa! ¡Vente, culiao! ¡Estoy más contento que se me nace por saldo! ¡Aaah! ¡Me le quiero puro sucia! ¡No, hermanito! ¡Aló! ¡Oye, te compro dos kilos de plátano pa' gilar a los mates, wey a la camilla! ¡¿A cuánto vendí el kilo?! ¡No va a poder ser, hermano! ¡Lo que pasa es que son las cinco de la mañana y me quedo raja! ¡Con tantas platanitas me fui a la volá! ¡Tentas platanitas me castigo! ¡El plátano es mi alivio! ¡Aunque siendo angustiado! ¡Me pongo a cocotear! ¡Y paso a tantos lados! ¡Que me río con todos lados! ¡Y eso que se culiao! ¡Y una gracia me da! ¡Y si me pongo bien chocho! ¡Cuando me endozo pero ocho! ¡En el metro banque! ¡Voy a caer de acción central! ¡De ahí saco plantita! ¡Y compro manajita! ¡Para poder drogarme! ¡Y que tanta hueá con mucho tu mareo! ¡Oh! 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 Eso platanita rancio! ¡Te por toda underground! ¡Oh! ¡Oh! It's ilusión! ¡Oh! ¡Oh! Anda hasta almanberto! ¡Oh! ¡ While you are all part! ¡Oh! Oh... ¡Oh! огando como un maricón! ¿¡⁈?! Cámara de Baron toma un maricoón? Conchetuna, agasolerte el potito me hace maraco Puta hermano, pa mi que bonde hacerte con el cero equivocado, conchetumare Hasta cuando le dan en la tele con los derechos de los transgénicos, como se diga Ahora falta que mi nieto me diga que quiere ser mujer, conchetumare Puta, igual rico ser mujer, porque así me puedo embarazar y hacerme el medio aborto, hermano ¿Qué te vas dando, weá, chupanzorra? Conchetumare, ¿qué me andas pegando, mono maricón? ¿Qué le pones color, weona? No me maltrate, weón, mira que yo vengo con las feministas de la comune y entre todos te sacamos la chuche ¿Entre todos? Se dice, entre todes Andá y alterá, Candy, mejor te dedico la bachata Se dice, bachate Ahora que mi polona terminó conmigo, me confieso que soy transgénico, como se diga, hermano Así que te creís mona, maricón ¿Querés que te alevo el lenguaje inclusivo? Te sentí oprimido, maracón ¿Te creís el modo fantástico? ¿Querés que te metas las balones en la rajé? Y entre los dos me sacaron la cresta ¿Y al final era el transgénico, como se diga? No, no pasa nada, hermano Al final era que tenía un fetiche culiao con los calzones de mi abuela Puta, querés cochino, monos culiao Dixi, te quedaste pegada Dime algo, po Dixi Dixiiiii Oye, Dixi, ¿querís de mi pleno? No pasa nada, hermano Mi polona se murió por meterse en droga, ¿te acordáis? Y también en francés ¿Qué francés? Es que te lo metí y se fue Oh, hermano, rima culiao malo Ya callé Pero ya sabés lo que hice, po Si sale mala la rima El lío de la papa, tu prima ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mario, se le quiero conchino! ¡Vamos, el culo de la hui!